La edad adulta mayor es una etapa de la vida que conlleva una gran variedad de cambios físicos, psicológicos, económicos y sociales. Por ello, requiere de acompañamiento y preparación. Para poner al alcance del público información confiable, esta semana se realizaron las Jornadas de Difusión 2013, Mitos y Realidades del Adulto Mayor, organizadas por el Centro de Investigaciones Regionales de la UADI. A través de conferencias y mesas redondas a cargo de los destacados investigadores de la UADI, se abordaron temáticas relacionadas con la salud, alimentación y la productividad en la vejez. Si cada alumno que sabe bien computación tuviera paciencia para darnos una hora de su tiempo, de perdido dos veces a la semana, los abuelitos no había la línea divisional que hay. Estaríamos al par, no por edad, sino por conocimientos. En el adulto mayor es una población muy grande en lo que es el país. Me parece muy importante estas pláticas que se dieron. Por ejemplo, el tema de hoy, que es la importancia del adulto mayor y su productividad en lo que es la sociedad. Las Jornadas, Mitos y Realidades del Adulto Mayor dieron la oportunidad a jóvenes, adultos y adultos mayores para reflexionar acerca de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales más incluyentes en las que se incorpore de manera integral a los adultos mayores. La ciudad de Ciencias de la 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 Ciencias